¿Cómo perder la barriga sin hacer ni un abdominal ni ejercicio? Baja un kilo por día. Bienvenido a su canal de salud más completo, Salud y Curiosidades, donde día a día tratamos de tenerle algo nuevo en su pantalla para que se mantenga informado sobre remedios caseros para su salud. Si eres como yo y nada te hace bajar de peso, ya te tengo la solución perfecta. Solo vas a necesitar dos ingredientes y quizás dirá ¿Cómo con dos ingredientes voy a bajar de peso? Fácil, quédate hasta el final del video y descubre qué tan potente es esta mezcla. Pero antes de continuar, déjame dejar los saluditos de la persona que compartieron conmigo en el video pasado. Un saludo en especial para... Empecemos El cilantro Este humilde vegetal destaca por su riqueza en varios nutrientes. Es antiinflamatorio natural. Ayuda a calmar los dolores provocados por la artritis y desinflama las articulaciones. Aumenta el colesterol bueno o HDL del cuerpo, disminuyendo el colesterol malo o LDL. Es antibacterial. Ayuda a eliminar bacterias y virus como el salmonella. Disminuye gases y flatulencia. Disminuye náuseas, mareos y dolores ventrales. Es necesario en las dietas para bajar de peso. Disminuye los problemas de anemia y de azúcar en la sangre. Curra infecciones bucales. Aumenta las defensas del sistema inmune. Disminuye los problemas de anemia y azúcar en la sangre. Además de todo esto, el cilantro es súper suave y puedes utilizarlo en muchas de tus comidas y aprovechando al máximo todos sus nutrientes. El limón. Señores, es importante que preste atención aquí. El limón tiene tantos beneficios y tantos nutrientes que es mejor empezar de una vez. ¿Te está gustando este video? ¿Por qué aún no le da like? Anda, compártelo con todos tus amigos e invítalo a que se suscriban y activen la campanita para que formen parte de esta gran familia que es Salud y Curiosidades. Por un lado, son antioxidantes, por lo que son interesantes para todas las enfermedades con origen oxidativo, isquemia, retinopatía, envejecimiento celular, diabetes tipo 2, incluso algunos tipos de cáncer. Aunque los limones son ricos en ácido cítrico, a la larga te ayudan a alcalinizar tu organismo, ayudando a retablecer el pH de tu cuerpo. Si en tu alimentación hay abundancia de carnes rojas, alimentos refinados, aditivos o café, tu organismo puede acidificarse. Desintoxica el organismo. El limón estimula el hígado y ayuda a eliminar tocinas. Uno de los remedios más eficaces para desintoxicar tu hígado es tomar todas las mañanas en ayunas el jugo de un limón recién imprimido, junto con medio vaso de agua y esperar una media hora para que haga su efecto antes de tomar otros alimentos. Además, el limón aumenta los movimientos peristálticos de los intestinos, ayudando al organismo a eliminar mejor los desechos de la digestión. Ya que conoces todo esto, te mostraré los ingredientes. Un manojo de cilantro Un limón Y un vaso de agua Este remedio es muy fácil de hacer. A continuación, te mostraré cómo yo lo hago y me funcionó 100%. Y un vaso de agua Y un vaso de agua Un mero ¡Mero la Un limón Y un vaso de agua Y un vaso de agua Número Un vaso de agua Y un vaso de agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame en los comentarios que te quedaste hasta el final del video y desde que país me sigue para así yo saludarte en el próximo video. Sígueme en todas mis redes sociales, en la descripción dejaré los links. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, compartir este video con todos tus amigos y familiares. Hasta la próxima.